El caso que en los últimos días generó tanto ruido que tiene que ver con el caso Rainbow Ex, esta estafa piramidal que surgió en San Pedro, que prometía altos rendimientos a vecinos de la localidad que invirtieran su dinero en esta cripto que generaba aparentemente altos rendimientos en dólares. Pero ya la estafa, la supuesta estafa que está por confirmarse, pero la justicia ya está cerca de emitir un dictamen sobre el caso, va mucho más allá de San Pedro. Hay víctimas que empezaron a surgir en otras provincias, en Chaco, en Santa Fe, en Mendoza. Y en las últimas horas de ayer se añadieron también denuncias en Altagracia, esta localidad de Córdoba. Y ayer también la empresa dijo que no va a poder devolver los fondos pese a que había prometido lo contrario. Y atención porque hoy se conoció el caso de Esquel, denuncias que empezaron a aparecer sobre Pic Capital, otra firma que ahí está en la mira de la justicia. Vamos a ver cómo va a desarrollarse todo esto. También Rainbow Ex culpó al gobierno por restricciones integrales. Dice que no puede devolver el dinero a los ahorristas por culpa de las autoridades. Bueno, lo cierto es que hay que cuidarse para no caer en este tipo de estafas. Y para eso vamos a hablar con Iñaki Apestegia. Él es fundador de Crossing Capital y experto en criptomonedas. Muy buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo estás? Hola, Agus. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, recordamos a la audiencia que pueden seguirnos a través del canal de streaming, donde pueden justamente verlo a Iñaki, que está charlando con nosotros conectado. Bueno, a ver, Iñaki, ¿qué análisis haces de todo este caso? Que, bueno, ahora es el más reciente, pero ya ha habido otros tantos. Y ahora aparentemente se sumó este en Chubut, ¿no? Relacionado a Peak Capital, que parecería ser que también arrastra un montón de gente involucrada. ¿Cuáles son, por ahí, los últimos datos que tenés del caso? ¿Qué análisis haces de esta? Bien, en general no es nada nuevo, por supuesto, este tipo de esquemas piramidales. Y trascienden, obviamente, a las criptomonedas, porque lo que son esquemas piramidales o Ponzi existen hace decenas de años. El esquema piramidal más grande conocido es el de Bernie Madoff en Wall Street, que duró 40 años. Imagínense a alguien haciendo un esquema piramidal durante 40 años. Así que hay casos enormes. Obviamente que esto trae muchas alertas en todos lados. Y hoy se lo vincula a cripto por una cuestión meramente del momento. Pero los esquemas piramidales son algo que son harto conocidos y que van a seguir existiendo. Y creo que se proliferan este tipo de ciudades. Vos mencionaste todas ciudades relativamente de un tamaño pequeño, ¿no? Que por ahí es más fácil que proliferen porque estos esquemas lo que hacen es atraer a gente a través de referencias. Entonces, habitualmente sucede que un tío, un primo, un amigo, una hermana, alguien, le dijeron, hay un esquema acá que vos pones tanto y te dan tanto inmediatamente. Pero claro, eso funciona muy bien al principio, que es como cualquier esquema piramidal. Ahora, cuando empieza a entrar cada vez más gente y en algún momento eso escala a cierta magnitud y ya se hace una bola enorme, ahí es donde empiezan a visibilizarse las debilidades de todo este esquema, donde básicamente es darle el dinero de los que entran a los que están antes. Entonces, ahora, cuando no entra más gente, no hay más dinero para repartir y ahí se corta el hilo y en ese sentido se cae todo el castillo. Como obviamente esos esquemas no están registrados, no están regulados, la gente tampoco toma conciencia de dónde está poniendo su dinero. Totalmente. Porque básicamente se dejan llevar por esta promesa de un retorno extraordinario. Bueno, qué importante eso que remarcas, porque esto es un dato más ligado quizás al análisis financiero que en los últimos meses, con el dólar un poco por ahí más planchado, con instrumentos que dejaron de dar, en pesos o en dólares mismo, una inversión más alta, las tasas se ajustaron. Entonces, eso también, digo, habla de un perfil de usuario que es sin ser experto. Digo, fue de amplio conocimiento la baja de las tasas y con eso el recorte de los rendimientos de diferentes instrumentos de inversión. Entonces, bueno, esto de un rendimiento de un 2% diario en dólares, como prometía RainbowEx, en BoEx, era algo que ningún lado cerraba, ¿no? Entonces, como también mucha gente se ha ido volcando, ¿no? En este contexto donde muchos perdieron empleo, que la misma gente que por ahí tiene un trabajo no sabe qué hacer con la plata. Y esta cuestión de las cripto, bueno, tal vez donde todavía falta un poco más de visibilidad y conocimiento de mucha parte de la población de cómo funcionan, bueno, termina siendo, como vos decís, ¿no? Ahí como una puerta de entrada. Sí, igual, para marcar un punto también. Que sea con criptomonedas no favorece, no es que es algo atado a criptomonedas lo fraudulento, los esquemas piramidales existen antes de cripto, e inclusive no es la mejor elección las criptomonedas, porque todas las transacciones en criptomonedas quedan trazadas y son públicas. Entonces, que este esquema haya trabajado con una stablecoin como Tether, no los exime de que es algo privado, secreto, todo lo contrario. Los esquemas, los mejores esquemas son los esquemas en efectivo, porque ahí se pierde total trazabilidad. Claro. Las criptomonedas es una forma de llevarlo a un plano digital, pero la gran ventaja que tienen es que, como hay una gran frase en cripto, don't trust, verify, es decir, no confíes, verifique, es que es una tecnología verificable. Vos podés ver a dónde van los fondos. Entonces, es muy fácil detectar a dónde van. Entonces, en ese sentido, no es ninguna ventaja para el estafador. Es más fácil que entre gente, pero en definitiva, para después, de alguna forma, limpiar sus huellas, no es ninguna ventaja. Porque justamente una de las ventajas de las criptomonedas es que uno puede comprobar cómo se emiten, a dónde van, quién las tienen, a diferencia de cómo se emite el dinero hoy. Nosotros no sabemos cuántos pesos hay circulando. Nosotros tenemos que confiar en lo que diga el Banco Central. No tenemos acceso a el libro contable del Banco Central para ver cuántos pesos se emiten y a dónde están. Lo mismo pasa en la FED, lo mismo pasa en el Banco Central Europeo, o en China, o en el país que quieran. Entonces, es mucho más fácil que proliferan los esquemas fraudulentos con el dinero que ya conocemos, a que lo hagan con cripto. Es una muy pequeña porción. Y como te digo, tiene la desventaja de que queda la huella. Sí, queda toda sentada. Inegi, ¿qué tips vos como especialista, experto en la materia, le podrías dar a la gente para tratar de evitar caer en esta estafa? Bien decías eso de la recomendación boca a boca, que es algo que justamente pasó en San Pedro, ¿no? La misma gente iba recomendando a vecinos, a conocidos del barrio y, bueno, de todo el partido, este instrumento de inversión. Y así fue que cayeron más de 20.000 personas. Por lo menos en esa localidad lo que se sabe. ¿Qué puntos dirías vos que hay que tener en cuenta a la hora de encarar una inversión, cualquiera que sea ella? Bien, ahí hay una famosa frase de Warren Buffett que dice no inviertas en algo que no entiendas. Así que, si van a invertir en una tecnología, en un activo o en un servicio que no comprenden del todo, lo mínimo que tienen que hacer es no tomar una decisión acelerada y dos minutos hacer un paso atrás y por lo menos investigar un poco por dónde viene la mano, quién es la gente que está atrás, cómo se genera rentabilidad con ese producto, con ese servicio, con esa inversión, quiénes aparte están invirtiendo. Cuando uno, de alguna forma, visualiza que los que están invirtiendo son personas que habitualmente no invierten en algún mercado o que quizás uno dice de duda, bueno, pero ¿cómo tiene plata para invertir en esto? Si yo sé que está endeudado, sé que debe, ya, digo, uno tiene que ir detectando ese tipo de alarmas. Es importante informarse también, en los medios, en gente que tenga reputación en redes también, como para ver si ya se está hablando del tema. Pero habitualmente estos esquemas piramidales van despertando alarmas. Pero claro, lo que pasa es que, como habitualmente hay un grupo de personas que pegan primero el salto con ese tipo de esquemas, a uno le da la sensación de, bueno, si tal lo está haciendo, yo lo puedo hacer también. Y muchas veces pasa que inclusive en testimonios dicen, no, pero, no sé, Juan me dijo que invierta acá, pero me dijo, invertí y sacala a la semana porque esto se destruye. Así toda la gente invierte. Sabiendo que es un esquema fraudulento, la gente invierte igual. Bueno, entonces, más allá de prestarme atención o no con estos tres o cuatro elementos que les dije, si así todos quieren invertir en esquemas fraudulentos, al menos tomen el recaudo de invertir una pequeña parte. No vayan y se endeuden para invertir en esquemas que ya saben que se van a caer. Y eso pasa mucho. Hay gente que saca un préstamo, que vende el auto, que hipoteca la casa, por ese tipo de esquemas. Hay gente, y es una realidad, hay gente que no quiere aprender o no quiere tomar conciencia y quiere jugársela, quiere arriesgarse. Pero bueno, la mayoría de la gente quiere hacer bien las cosas y quiere realmente encontrar una alternativa válida. Vos dijiste hoy, el dólar está planchado, el dólar, o sea, se generan menores oportunidades. Bueno, hay muchas alternativas en el mercado. El mercado de acciones, el mercado de cripto, bienes raíces. Hoy está mucho más democratizado el acceso a distintos tipos de inversiones. Hoy no hay que ser un erudito para poder invertir en distintas cosas. Pero por lo menos hay que tratar de hacerlo minimizando el riesgo. Eso es lo que mucha gente no toma conciencia a veces. Era la importancia de diversificar. Esto es lo que decías, de no poner todos los ahorros que uno tiene, sobre todo en un instrumento, primero en un solo instrumento, y segundo, y por supuesto menos, en un instrumento del cual no se conoce la procedencia. Toda esta parte de lo que vos recomendabas de informarse quién está detrás, tratar de ver cuál es el respaldo de los fondos en caso de que uno haga una inversión, y esta serie de recomendaciones que vos nos dabas. Sí, sí, totalmente. Y lo que pasa con estos esquemas es que la gente que está atrás de estos esquemas habitualmente salta de uno a otro. Pivotea, dice, bueno, explotó este, me voy a otro, me voy a otra ciudad, me voy a otra provincia, me voy a otro país. Inclusive pasa, y en la misma ciudad, yo lo he visto también, yo soy de Santa Fe, lo he visto mucho, inclusive, de gente que está atrás de un esquema piramidal, y no se va muy lejos para hacer otro esquema piramidal. Porque muchas veces también pasa que en estos esquemas piramidales hay muchos intereses de poder atrás de esto, sin ir mucho más lejos, lo que fue generación SOE con Cositorto. O sea, un esquema súper pesado, que movía miles de millones de pesos. Entonces, obviamente que se busca encubrir cuando hay tantos intereses involucrados. Pero a la postre lo que importa para que la gente le quede es, nadie tiene la bola mágica, nadie te puede asegurar una rentabilidad diaria sostenida en el tiempo, porque si nosotros medimos el 2% todos los días en interés compuesto, es ridículo en el año lo que te puede llegar a rendir una inversión. No existe eso. Después es tratar de tomar un poquito de distancia antes de tomar una decisión emocional. Yo sé que, y esa es la gran ventaja de estos esquemas piramidales, por eso funcionan, juegan con la desesperación de la gente. Y ahí es muy difícil estar en los zapatos de cada persona, ¿no? De estar muy necesitado quizá por alguna razón particular económica y encuentra que un amigo está ganando plata con esto, bueno, ¿cómo no voy a poner plata yo? Y generalmente ahí cuando es una recomendación de gente tan cercana, uno tiende a confiar, porque si te lo recomienda un amigo, un familiar, decís, bueno, es confiable, lo hizo, no estás siendo una persona X. Y a veces, incluso siendo gente por ahí más desconocida, tienen como un poder de convencimiento muy fuerte estos promotores que buscan captar gente. Así que sí. Bueno, Iñaki, la verdad, muy completo tu análisis, recomendaciones súper válidas a tener en cuenta, como bien decías, no solo para el caso de inversiones en cripto, sino cualquier tipo de inversión que uno decida hacer. Así que, bueno, nos llevamos todos estos tips y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros hoy. Dale, un gusto, Agus, y bueno, a la orden, cuando quieras. Muchas gracias a vos, Iñaki. Hasta la próxima. Que estés bien. Bueno, escuchábamos ahí a Iñaki Apistegia, fundador de Crossing Capital y experto en criptomonedas, analizando un poco lo que fue este caso de la estafa piramidal de Rainbow Ex en San Pedro, y que ya se extendió a otras provincias. Y también otros esquemas Ponzi que están empezando a surgir alrededor de las cripto, pero que también, como él decía, han surgido ya con otros instrumentos de inversión. Bueno, y recomendaciones ahí que nos dejaba para tener en cuenta y no caer en este tipo de estafas. Quédate que ya volvemos.